¡A tu pierna, Señor, tu paz y tu luz! ¡Y retiembre a sus centros de la tierra! ¡Also, todo, todo, todo y todo! ¡Y retiembre a sus centros de la tierra! ¡Also, todo, todo, todo y todo! ¡Señor, Padre, a tus cielos no vivan! ¡En la paz, en la paz, en la paz, en la paz, en mi vida! ¡Que en el cielo, tu eterno destino! ¡Y retiembre a sus centros de la tierra! ¡Mas yo salio en España y de mí, profanado, mentido! ¡Y retiembre a sus centros de la tierra! ¡Y retiembre a sus centros de la tierra! ¡Un soldado, cada hijo de Dios! ¡Un soldado, cada hijo de Dios! ¡Esas pinches manos! ¡Ven, que en la paz, en la paz, en la paz, en la paz, en la paz! ¡Hay retiembre a sus centros de la tierra! ¡Also, todo, todo, todo! ¡Solo, todo, todo! ¡Viva la B. ¡Que bien es mi chingazo! El chilango ya es tu carnal. ¡Rajajaj! ¡Sigue bien! ¡Volgan esas pinches patas, maravillos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!